La rebaja del esclavo, la rebaja del esclavo, esclavos nuevecitos y muy bien de precio, la rebaja del esclavo, venga que me lo quitan de las manos. Buenos días, ¿le puedo ayudar en algo? No, gracias, estamos solo mirando el género de momento. Me gusta este papá. Muy buena elección, este esclavo nos lo acaban de traer nuevecitos y es de lo mejor que se puede encontrar en el mercado. Además, le sale por la ridícula cantidad de dos mil sestercios. Dos mil sestercios, pero vamos a ver si acabamos de pasar por el puesto de Cayo Julius y tenía uno muy parecido a este que solo valía doscientos sestercios. Cayo Julius, pero vamos a ver, ¿ese esclavo que ustedes han visto tenía todos los dientes? No, me he fijado. Pues ya se lo digo yo, seguramente no. ¿Y tenía las uñas cortadas? No me he fijado. Pues ya se lo digo yo, seguramente tampoco, pero fíjese, este esclavo qué manicura y qué dientes tiene, nuestro producto es de la máxima calidad. Ya, ya, lo que pasa que dos mil sestercios... Ya, pues este esclavo tiene una conversación interesantísima, ya verá, bonita. Pregúntale lo que sea, lo que quieras. A ver, oye, esclavo, háblame de los acueductos. Los romanos construyen los acueductos para transportar agua a las ciudades y a las zonas industriales del imperio. Los acueductos como tal están considerados como la obra de ingeniería civil más importante de la antigüedad. Estupendo. Vola mogollón, a ver otra. Oye, esclavo, ¿la guerra de las Galias? La guerra de las Galias se enfrentó al procónsul Julio César con las tribus galas entre el año 58 y 51 a.C. Finalmente vencieron los romanos anexionando la Galia al imperio. ¡Bravo! Me encanta, quiero este papá, lo quiero. Estupendo, se lo visto, se lo llevas así. Un momento, un momento, Agripina. Mira, es que acabo de fijarme que está este otro esclavo que es muy parecido al otro. Mira lo que manicura y solo vale 30 estercios. Vamos a ver, este esclavo está bien, pero claro, tiene muchas menos prestaciones. Ya verá, pregúntale lo de los acueductos. Oye, esclavo, los acueductos. A mí no me mires que te lo han preguntado a ti. Sí, los acueductos son unas movidas que no saben. ¿Lo ves? No tienen idea, no, no, este no me vale. Quiero este papá, este. A ver, Agripina, ¿pero tú para qué quieres un esclavo que sepa de acueductos? Hombre, porque es mucho más cómodo, así cuando estudie no tengo que mirar los papiros, le pregunto y ya está. Ya, pero es que yo no quiero pagar dos mil estercios por un esclavo solo porque sepa de acueductos. Pero es que no solo sabe de acueductos, tiene muchísimas más aplicaciones. Este esclavo, por ejemplo, te puede predecir el tiempo que va a hacer los próximos 14 días. ¡Mola! Oye, esclavo, ¿qué tiempo hará el martes? Cielo, parcialmente, nuboso, con un 35% de probabilidades de lluvia en el tercio norte peninsular. ¡Genial! Voy a saber el tiempo de los próximos días. Quiero este, por favor, cómpramelo, por favor, por favor, cómprame. ¿Entonces se lo ha visto? Espere, espere, vamos a ver, Agripina, no te fíes de lo que te diga un esclavo del tiempo, que falla el mucho. A lo mejor uno te dice que va a hacer sol y el otro te dice que va a llover. ¿Tiene juegos? Que sí, tiene juegos, muchísimos. Tiene la taba, los dados, el piedra, papiro, tijera. A ver, oye, esclavo, piedra, papiro, tijera. He ganado, piedra, papiro, tijera. ¡Ah, he ganado! Lo quiero, papá, quiero este. A ver, a ver, a ver, Agripina, que ese también tendrá juegos, ya verás. Piedra, papiro, tijera. No me la he escuchado. Oye, esclavo, piedra, papiro, tijera. Pero, pero saca algo por lo menos. Es que no sabe juegos. ¿Este tiene lo de reconocer las canciones? Por supuesto. Oye, esclavo, ¿quién canta la canción de Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo? Enrique Iglesius con Populuscum de Zona. La canción se llama Bailando y el disco Sex and Love. ¡Flipa! Espera, espera, que este también sabrá seguro, ya verás. ¿De quién es la canción esta de... ¡Eh, Macarena! ¡Eh, Macarena! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Enrique Iglesius. Ok, Enrique Iglesius. ¡Los del Flumen! Este no sabe nada. Quiero este, papá, quiero este. Este. Estupenda elección. ¿Se lo he visto? Espere, espere un momento. Perdón, ¿eh? ¡Ah! Vamos a ver, Agripina. Que es que ese esclavo vale 2.000 sestercios. ¿Tú sabes lo que cuesta ganar 2.000 sestercios? Papá, está de oferta. Pero que eso son chorradas, Agripina. Que eso lo hacen para que consumamos. Cuando no hacen el Black Friday, hacen el Cyber Monday. Y cuando no, las calendas fantásticas. Que lo hacen para que piquemos el anzuelo y no hagamos más que comprar y comprar. Que me da igual, que es que necesito un esclavo. ¿Necesitas un esclavo? Sí. Bueno, pues cógete el de tu madre, que no lo usa casi. Pero ¿cómo voy a coger el de mamá, que es súper viejo? Pero ¿cómo que es viejo? Pero si lo compramos hace dos años, Agripina. Pues precisamente es súper viejo. ¿Tú sabes la cantidad de esclavos que hay ahora nuevos? De verdad, yo es que no entiendo la fijación que os entra a la juventud con los esclavos. Es que sois incapaces de salir de casa sin el esclavo. Cuando estáis con los amigos, estáis ahí todos juntos y en vez de hablar entre vosotros, habláis con vuestros esclavos. Que sí, papá, vale ya. Cuando estáis comiendo, con el esclavo en la mesa. Cuando os vais a dormir, con el esclavo en la mesita de noche. Hombre, de verdad, que no lo entiendo. Hace años, cuando estábamos en Roma, no teníamos esclavos y estábamos estupendamente... Tú sé que no lo entiendes, es que necesito un esclavo. Es que lo necesito, lo necesito. ¿Necesitas un esclavo? Sí. Bueno, pues cógete el de 30 a 6 tercios. ¿Pero cómo me voy a coger el de 30 a 6 tercios? Que mis amigas se van a reír de mí. Oye, tú hace seis meses te compraste un esclavo nuevo, ¿eh? Pero no es lo mismo, que no fue por capricho, que yo lo utilizo para trabajar. Que no lo quiero por capricho, que lo necesito para estudiar. Bueno, venga, ya está, ya lo hemos decidido. Estupendo. Agripina, vete a casa y te coges mi esclavo, que yo ya me compraré el de 30 a 6 tercios. Venga. ¿De verdad me das tu esclavo? De verdad. Gracias, papi. Anda, anda, hasta la miras. Cuídamelo, ¿eh? Lo que tiene que hacer uno por los hijos, ¿eh? Y tantos. ¿Entonces qué? ¿Le pongo el esclavo tonto? No, 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 póngame el de 2.6 tercios, que a mí eso de que reconozca las canciones me ha encantado, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¿De quién es esta canción? Esta sí, esta no, esta me gusta, me la como yo. Chimo Bayus, de su álbum Así me gusta a mí. Cojonudo. Esto es una ganga, oiga. ¿Y esta otra? Adiós a los que se quedan. La rebaja del esclavo. Venga, señora, que me lo quitan de la mano. Esclavo nuevecito traído de todos los rincones del imperio.